La época de dos mil vendedores ambulantes ubicados en esta temporada en el centro de Bucaramanga se comprometieron con la alcaldía de la ciudad a mantener el orden, permitir la movilidad, respetar el distanciamiento y aplicar las normas de bioseguridad. Esto con el propósito de ser responsables frente a la polémica o la pandemia mejor que ha generado el COVID-19 y esa información nos la presenta a esta hora William Rodríguez. William, buenas tardes. Así se ve el centro de la ciudad de Bucaramanga luego del acuerdo a que llegó la administración municipal con los vendedores ambulantes para mantener despejado y en orden este sector de la ciudad durante la época decembrina. La idea es mantener un espacio entre los puestos y crear corredores móviles que permitan que los transeúntes circulen libremente. Pero ¿cómo van a manejar esto en días críticos como el 7, 24 y 31 de diciembre? Hoy tenemos reunión con la alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría Interior, la Policía Nacional, Acción Social. Llegamos a ese pacto que nos van a dejar trabajar 30 días con medidas. Los andenes, la entrada de los bancos, la entrada de los almacenes, los burros van a ser de un 80. Con ese compromiso nosotros nos cumplimos con la alcaldía de Bucaramanga. Tenemos líderes por cuadra y tenemos el apoyo de la Policía Nacional y la Secretaría del Interior. Entonces ellos van a estar pendientes cuadra por cuadra para evitar, o sea, para no evitar que otra persona llegue y obstaculice el paso de la gente. Va a haber una organización porque al final estamos todavía en pandemia. La entrada de los almacenes, la entrada de los bancos, de los locales tiene que haber distanciamiento separadito y tienen que ser todos organizados. Las medidas que aplicarán las autoridades y los vendedores cobija a los puestos que se encuentran ubicados de la calle 34 hasta la 37 entre carreras 20 a la 12 del centro de Bucaramanga e incluye normas de bioseguridad para prevenir los contagios por COVID. La alcaldía de Bucaramanga se compromete en no molestar a los vendedores ambulantes durante la época decembrina y los vendedores ambulantes se comprometen en mantener el distanciamiento y todas las normas de bioseguridad.